¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial? Decirles que dentro del Consejo Coordinador Empresarial, mi intención durante mi gestión ha sido el subir las necesidades de las empresas hacia los organismos gubernamentales, el buscar un apoyo hacia los empresarios de Irapuato, que creo que se logró en la medida que se pudo, porque la situación realmente ha estado muy complicada. Y bueno, pues platicar también que una de las estrategias que nosotros hemos promovido dentro del Consejo Coordinador Empresarial pues es el tema de la responsabilidad social empresarial, que ustedes lo han visto, lo vieron en un evento que tuvimos en la semana pasada, pues que realmente ha dado bastantes frutos. Creo que como un tema transversal que nosotros manejamos es invitar a las empresas a que no nos quedemos nada más en nuestro rollo de hacer negocio por el hecho de obtener utilidades, sino que tenemos una responsabilidad ante nuestra sociedad, con nuestros trabajadores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, incluso con el gobierno. Entonces, pues invitarlos a conocer la responsabilidad social empresarial, a que visiten nuestra página web que es cc.irapuato.org para que puedan revisar todo lo que hemos hecho en estos años. Y bueno, pues también desearles a todos una feliz Navidad, que el próximo año se cumplan todos nuestros proyectos, nuestros sueños, y que no perdamos la esperanza. Así como dice Toño, pues los empresarios así son. No cualquiera puede ser empresario. Eso yo me he dado bastante cuenta en este tiempo, porque no cualquiera puede ser. Tiene que ser esas personas aventadas, así como Lalo, como Toño, como Loreto, que no le tienen miedo a nada y que cada problema lo ven como una oportunidad. Así es, Rafa. Creo que así tenemos que ser. Con esa actitud tendremos que enfrentar los próximos años.